Policía y Fuerzas Armadas intensificaron los operativos de control en el sector del Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, donde este fin de semana hubo un ataque terrorista. Luego del estado de excepción decretado por el gobierno, al menos 300 uniformados de la Policía y las Fuerzas Armadas se apostaron en varios sectores de Cristo del Consuelo para revisar carros, motos y a sus ocupantes, con el fin de evitar que se movilicen armados por la zona. Estamos realizando aquí los diferentes operativos, aquí haciendo presencia policial y presencia militar. Estamos realizando operativos CAMEX en los puntos y tratando de evitar que existan más hechos violentos, lo que se hicieron el día de hoy. El operativo estuvo acompañado de un helicóptero de la FAE, mientras en tierra los uniformados patrullaban las calles en busca de sospechosos, puesto que los habitantes de Cristo del Consuelo y sus alrededores están asustados luego del ataque terrorista del fin de semana, que dejó al menos 10 casas destruidas, 5 fallecidos y varios heridos. La mayoría de las víctimas serían inocentes. Estamos realizando un trabajo profesional acá. A la gente necesitamos nosotros de la ciudadanía las alertas tempranas, cualquier situación que ustedes tengan conocimiento de alguna irregularidad, de algún delito que se está cometiendo, inmediatamente comunicarse con la Policía Nacional y poner las respectivas denuncias para nosotros activar nuestras unidades de inteligencia para realizar investigaciones correspondientes. Policías y militares intensificaron los operativos en el sector de Cristo del Consuelo, así como en otros sectores considerados sensibles de la ciudad, donde casi todos los días se reportan atentados con explosivos y con armas de alto poder destructivo. Leonardo Flores, TC Televisión.